Se realizará esta obra por instrucciones del presidente Abraham Mierno Gales, la cual es de la calle 9, avenida S, a la avenida Antimonio. Es una superficie de 2.029 metros cuadrados, y se meterá drenaje y agua potable nuevas, que son 175 metros lineales, lo cual arroja una inversión de 1.432.000 pesos. Pues es un mejor peso muy bueno, sí esperaba algo de acá del cubano. Pero dije, no, todavía no, hasta el otro año, pensé. Siempre hemos estado pendientes en que se haga algo, pero pues no, no nos han escuchado. Hasta ahora serían algo así como cuarenta y tantos años, más o menos, sin pavimento. Nada, no había nada. Y vimos cómo crecieron otras colonias y todo, y se pavimentaron, se arreglaron. Pero nosotros aquí nos quedamos como, como la puerta de Alcalá. Viendo pasar el tiempo, le digo. Estoy muy agradecido con, con el cubano. El cubano es una persona joven, que entiende bien de los problemas. Inclusive cuando estuvimos hablando ahí, este, noté que sí entendía bien lo que estaba yo planteándole. Y, 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 este, y pues adelante con esto, porque nosotros ya tenemos una idea de qué va a ser, nos va a ir muy bien aquí en esta colonia. Ayuntamiento de Caborca, Administración dos mil veintiuno, dos mil veinticuatro. ¡Piensa en grande!